¡Suscríbete al canal! La vamos a ubicar aquí y yo voy a ir aplicando poco a poco el color Luego con esta brocha pequeña voy a utilizar la sombra marrón Que es más oscura, como esa Y voy a tomar y la vamos a ubicar abajo Poco a poco puedes ir aplicando el color para no tener errores Primero utiliza un poquito Y ya luego que ya tengas más o menos la forma que quieres Ya puedes ir aplicando más color Ok, así Ok, poco a poco yo voy a ir poniendo el color que yo deseo Y lo vamos a difuminar y lo voy a levantar solamente un poquito Nada más Voy a utilizar de la misma paleta una sombra negra Y voy a tomar un poquito de negro Y lo voy a poner abajo Un poquito nada más por ahora Y regreso con la otra brocha anterior Para cualquier color crema que tengas por ahí Lo voy a aplicar en el hueso de la ceja Ahora volvemos con la primera sombra Para no perder ese fondo que hemos puesto al principio Ok, de esta manera Suavemente nada más aplicamos el color Sin exagerarlo Ahora voy a utilizar mi corrector este de Kate Y lo que voy a hacer es esto Voy a guiarme desde aquí Y vamos a pasarlo de esta manera sin miedo Vamos a seguir la forma que tenemos en el otro párpado Con una brocha vamos a darle forma O lo puedes hacer con el mismo producto Pero para que no haya errores Mejor y exceso aquí de producto Vamos a utilizar una brochita Que nos va a ayudar a darle mejor forma Ok, hacemos esto Vamos a darle la mejor forma que se pueda Ahí está Voy a cortarle un poquito aquí Porque acá no es así Acá No es en puntita Va hacia abajo Ok, le he utilizado una sombra muy bonita de esta paleta Que es este Que es un dorado Supuestamente como un dorado Bien claro Pero tiene como que tornasolado La sombra más oscura La negra O puede ser el marrón oscuro No importa cualquiera Vamos a ponerlo alrededor Y volvemos con la sombra marrón más oscura Y con la sombra naranja Con paciencia Vamos a difuminar Voy a utilizar este delineador de Betty Boop Y voy a ponerlo aquí arriba En la cuenca Es un cut crease verde Y lo voy a pasar en las dos líneas Ok Ok, ahí Para ubicar el brillo Voy a utilizar este del light splash Este producto del light splash Esto nos ayuda a que se fije el brillo Y también la sombra Aquí se pasó un poquito Ya está Vamos a pasar así encima Ya con este producto Se va a quedar el producto Ya con ese brillocito Con ese Mejor dicho Con ese Este producto del light splash Nos va a ayudar Solamente hacemos a toquecitos Y ya el producto se va a quedar En la línea Ven, ven Ahí está Ahí está Mis ojos bien intensos Esta vez voy a utilizar Este lápiz Que me encanta Porque este lápiz Siento que es el mejor Lápiz negro que he probado Hasta ahorita Y voy a utilizarlo En la línea del agua Para que mi ojo Se vea bien bonito Y estos lentes de contacto Me han encantado Les diré Porque Se me hacía muy difícil Encontrar un lápiz Un lápiz verde Y creo que lo encontré Perdón Un lente de contacto Verdecito Y este está bien bonito Porque no se ve nada mal Me encanta Como se logra ver Con Con El verde Con naranja Se ve bien bonito Ahora los mismos colores Que hemos aplicado Aquí arriba Vamos a ubicarlo Aquí abajo también Sin olvidarse Esa parte Luego utilizo El marroncito Para que los ojos Se vean más bonitos Voy a delinear Esta vez con gel Después de delinear Ahí recién voy a retirar Ahí sé que se cayó Voy a retirar recién La cinta Voy a utilizar Este Delinear Este gel Y una brocha Pequeña Ángula Que nos va a ayudar El delinear Tampoco no lo quiero Como un super rabote Solamente Algo pequeño Nada más Vale Bueno chicas Ya tenemos El delineado Ahora Este piquito También lo acabo De hacer Ahora vamos A pasar Máscara Aquí arriba Ahora sí podemos Quitar la cinta A ver Ahora se va a pasar Abajo también Sin olvidarse Aquí Esta máscara Ya está Viejita casi Pero Me va a servir A separar Un poquito Las pestañas Esta máscara De pestañas Que es de NYX Esta fue la que me envió Y de verdad Que está muy bien Porque miren Como me ha dejado Las pestañas Está súper bonita Ok Vamos a pasar Ahora Que ustedes mismo Vean Como es que Hacen las pestañas ¿Ven? Ahora son las súper pestañas Que ya acá está Las súper pestañas Y la acabo de ubicar Que les haya gustado Este maquillaje Del día de hoy Es un maquillaje Dramático A mí me encanta Que los ojos Luzcan dramáticos No sé por qué Me encanta Porque es algo Como que Es Algo que Atrae mucho Entonces a mí me gusta Que sea el centro De reflexión Los ojos Así que Así que El día de hoy Como pueden ver Este es el resultado Del maquillaje Ustedes lo pueden poner Con la ropa Que ustedes gusten Pero yo Lo estoy utilizando Con esta de acá Es un vestidito Pero es así Como para invierno Y ahorita estoy Así con ventilador Y aire acondicionado Porque estamos En verano acá Pero Este Me habían pedido Maquillaje así Como para invierno Y bueno Yo quise realizar este Aunque es un poco Dramático Sí pero Quise hacer este maquillaje Para ustedes Pueden omitir Este paso Del color verdecito Lo pueden omitir Ustedes pueden sacar Pueden sacarlo Y ya Este El labial Este OPV Y se llama Divine Creo algo así Y está Bien bonito Y bueno Yo lo hice así Con unas trenzas Porque la verdad Mucho cabello Me molesta a veces Y nada Con estos aretes De acá Y eso sería todo Chicas Esta maquillaje Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si te gustó Puedes regalar Mujerito arriba Y también puedes hacer Tu petición Aquí abajo En comentario Yo tardo un poquito En hacer las peticiones Porque ya tengo Peticiones Este Ya Anotadas Entonces yo tengo que Hacerlo poco a poco Así que El día de hoy Me sentí inspirada En hacer Este maquillaje Del día de hoy Y que me encantó Estos lentes de contacto Yo luego les platico Sobre esos lentes Porque la verdad Están muy bonitos Y bueno chicas Nos vemos aquí Hasta la próxima Mujerito Mujerito Gracias por ver el video.